¿Qué pensarías si te digo que tu hijo es como tú? O te puedes asustar o te puede dar mucho gusto. Hay personas que vienen a trabajar conmigo que me dicen algo así. Juan Jerónimo, necesito que trabajes con mi hijo porque siempre está bien acelerado y ya no sé qué hacer con él. Y yo, wow, o sea, ¿de dónde crees que lo sacó? No, quién sabe, yo no entiendo porque, pues yo no soy así. Tu hijo es como eres y eso hay que entenderlo. Cuando tú quieres que tu hijo cambie, lo mejor que puedes hacer es cambiar tú. Cuando veas una conducta en tu hijo que no te está gustando, la invitación es que explores en ti en dónde lo estás haciendo. Y muchas veces es bastante difícil verlo. Una vez una persona me decía, no, a ver, mi hijo se está convirtiendo muy mentiroso. Y pues la verdad es que yo no miento. En eso suena el teléfono, su hijo contesta y le dice, mi hijo, diles que no estoy. No se está dando cuenta que su hijo está haciendo lo que hace, no lo que dice. Querer que tu hijo cambie con lo que dices y no con lo que haces es como estar fumando y decirle, hijo, no fumes. Señores y señores, eso no funciona. Cuando mi hija iba a nacer, yo estaba preocupado en cuál era la mejor escuela en dónde meterla. Y si le metía a karate o a violín o a piano o a idiomas. Y me la pasaba preocupado. Y cuando entendí que el regalo más valioso que puedo hacer yo por ella es evolucionar yo. Es crecer yo. Porque al final del día, señoras y señores, la forma en que le hables a tus hijos va a ser la vocecita que ellos tengan en su mente. La forma que tú hagas el amor, no el amor, sino la forma en que les enseñes a hacer la relación de amor, es la forma que van a aprender a amar. La forma y los valores que tú les demuestres, de honestidad, de ética, de trabajo, de esfuerzo, tienen que ver con la congruencia de lo que eres. Tienen que ver con qué tanto tú te estás convirtiendo en esos valores que le quieres instalar a ellos. Y la verdad es que somos humanos. No venimos con instructivos ni nuestros hijos tampoco. Hay que ser compasivos, pero siempre tratar de convertirnos en nuestra mejor versión. Es muy importante entender que si quieres ver una conducta en tu hijo cambiar, tienes que empezar por cambiarla tú. Soy Juan Jerónimo González, estas son las cápsulas que estamos diseñando para ustedes. Déjenos los comentarios de qué temas quieren que toquemos y así lo vamos a hacer. Los veo pronto. Los veo pronto. Los veo pronto.